¿Me gustaría saber cómo tener burbujas flotantes en tu Instagram, Whatsapp o Messenger? Entonces tienes que quedarte viendo hasta el final este video. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal. Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez a este canal. El día de hoy, como habrán podido ver en el título de la parte de abajo de este video, les voy a enseñar una forma súper fácil, rápida y sencilla en la que van a poder tener burbujas flotantes. Burbujas de chat en diferentes aplicaciones, sobre todo por ejemplo en Whatsapp, en Instagram y también en su Messenger Lite, que es una opción que no trae, entonces vamos a poder también tenerla. Ya saben que si son nuevos o nuevas por este canal, les doy la bienvenida y les invito a que se suscriban en la parte de abajo en el botoncito rojo y que también me sigan por mis redes sociales que están apareciendo por aquí en la pantalla. Además los links se los dejo en la cajita de información de este video. Sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Ahora sí, iniciando ya con este video, les estaré dejando el link de descarga de esta aplicación. La van a poder encontrar en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Ahí les estará apareciendo unas letritas azules que les estoy señalando y lo único que van a hacer es darle clic y les estará llevando a mi página web. Una vez que ustedes entren por ahí, les estará saliendo información de esta aplicación y se van a dirigir hasta la parte de abajo donde sale el botón de descarga. Ahí lo van a presionar y les va a llevar a la descarga de esta aplicación. Una vez que hayan descargado ya la aplicación, vamos a ingresar y como están viendo, de frente nos aparecen los permisos requeridos de la aplicación y lo único que vamos a hacer es activar todos. Por ejemplo, mostrar sobre otras aplicaciones, obviamente, para que aparezca la burbuja. Tenemos que aceptar, lo vamos a activar, luego vamos nuevamente atrás y también habilitar el inicio de automático y el acceso a las notificaciones, obviamente, para que cuando nos hable cualquier contacto, ya sea en WhatsApp, en Messenger o en Instagram, pues nos aparezca y nos llegue la notificación. Ahora sí, vamos nuevamente atrás y ahora aquí nos aparece lo que es ya la bienvenida a esta aplicación y aquí, como ven, ya nos sale un montón de información acerca de esta aplicación. Simplemente vamos a ir deslizando de derecha a izquierda y nos sale un poco lo que se va a tratar la aplicación. Una vez que está listo, presionamos todos los accesos que nos salen y ya estaría, digamos, configurar la aplicación. Aquí nos podemos ir, por ejemplo, a la parte de preferencias y podemos aquí establecer más o menos cómo vamos a querer lo que son los ajustes de estas burbujas. Podemos poner borrar al aparecer, colocarlo en sin, diando leído, etc. O sea, aquí vamos a poder establecer todo esto y cuando presionamos en prueba Chathead, nos sale por aquí una burbujita, como pueden ver, de ejemplo, cómo nos van a aparecer estas burbujas de chat, así igualitas como las de Messenger, pero con las diferentes aplicaciones que ya les mencioné anteriormente. Entonces, ahora sí, ya con todos estos ajustes, ya estaría listo para usar la aplicación. En este caso, lo que voy a hacer es entrar a mi cuenta de aquí, de mi celular, a mi cuenta de Instagram y voy a hablar a mi otra cuenta principal desde aquí, de mi otro celular para que vean ustedes cómo aparece la burbuja del chat. Y como pueden ver, automáticamente ya escribí y está apareciendo ahí el mensaje de Instagram y sale todo lo que voy escribiendo. Entonces, esto obviamente también tiene sonido, sino que yo lo tengo aquí bajito, lo tengo en vibración, pero me empieza aquí a vibrar, como ustedes escuchan. Y una vez que presiono el chat head, salen pues los mensajes que me mandó esta persona. Como ven, sale ahí el nombre y sale todo el mensaje. Así que la verdad está súper chévere porque en Instagram no tenemos esta opción. Si queremos ver una conversación, tenemos que ir a nuestros chats y buscar la persona, entrar y todo lo demás. Entonces aquí igual también como que vamos a poder leer un poquito. Como ven, se me abrió también una burbuja de Messenger Lite. Por ahí tenemos que me escribieron. Y pues acá tengo otra burbuja, pero como tengo mis dos cuentas aquí en este mismo celular, pues también me llegan como doble mensaje, pero a ustedes no les va a llegar doble. Les va a llevar automáticamente la aplicación. Entonces, la verdad me ha gustado muchísimo. Lo único inconveniente, digamos, es que no se pueden mandar audios ni imágenes en estas burbujas. Pero por lo demás, sí sirve un montón. En este caso, ustedes lo pueden usar más que nada como para tenerlo ahí. Y en el caso que quieran mandar audios o imágenes, pues ya entran normalito a la aplicación o a los chats de Instagram o de WhatsApp o Messenger. Ahora voy a hacer un ejemplo con el WhatsApp y me voy a hablar de igual manera de este celular al otro para que ustedes vean. Y como ven, ya apareció ahí el mensaje, sale la foto y todo igualito. Sale incluso ahí por abajito el logo verdecito de WhatsApp. Entonces, así ustedes van a poder tener sus burbujas de WhatsApp, burbujas de Instagram y de Messenger fácilmente. Estos chats heads que obviamente nos hacen la vida muchísimo más sencilla. Y ya saben el truquito que pueden hacer con las imágenes o los audios para que no tengan ningún inconveniente con eso. Y bueno, este sería todo por el video. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Y esto de cómo tener los chats heads o las burbujas en WhatsApp, Instagram y en Messenger Lite. La verdad, a mí me ha encantado. Y ya saben que si fue así, me ayudan muchísimo si me dan un like por allá abajito. Pueden además dejar su comentario de qué próximos videos quieren ver por aquí en el canal. Y cualquier duda o sugerencia también les estaré respondiendo por allá abajito. Y sin nada más que decir, yo les mando un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau!